El 24 de julio de cada año celebramos el el dependiendo del tiempo o modo de maduración, existen diversos tipos de tequila, blanco o plata, joven u oro, reposado y extra añejo, al respecto el tequila se puede beber solo, descubrirlo en originales cocteles o ser empleado en la cocina, ya que aporta increíbles sabores a los platillos. ¿Ustedes hubieran pensado que el tequila iría bien en un pastel? Aquí la prueba de la versatilidad de esta bebida mexicana por excelencia. Atrévanse a salir del molde, a experimentar e innovar. Fuente Chef Darren Walls, Monogram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!